Música Llegamos, empezó el partido También lo hicimos en el segundo Pero se notó un poco más impreciso el equipo Y era lógico que se sintiera un poco el desgaste Repito, porque tuvimos pocas horas de recuperación Pero realmente, repito, nos dejó muy conformes Nos llevamos un presentado muy justo Y bueno, que nos sirve para seguir en la pelea y en la lucha Por más que nos quedan dos partidos, así insisto, muy importantes Es un jugador que está volviendo a su nivel Que le está mandando minutos Es difícil entrar 15 minutos Porque no tiene que entrar en ritmo y en la vorágine del partido Que a veces le cuesta adaptarse Pero nos dejó conformes, tanto la entrada de él Como la de Segundo Castillo, la de Eric también Que son jugadores que vienen sumando minutos también en los partidos Y son importantes en el recambio que hacemos Para no bajar el volumen futurístico Y seguir un poco con la presión Y obviamente con el juego Seguramente si tuvieran más minutos Se les facilitaría más el poder estar compenetrando en el equipo Lo que pasa es que, como les digo a ellos A veces se presta la camiseta Y después para recuperarla cuesta muchísimo Y bueno, es lo que ha sucedido Por el gran nivel que tienen la mayoría Y se les está haciendo difícil a otros compañeros Poder entrar más minutos Nos tuvimos convención en el proyecto de Barcelona Sabíamos que, o todos saben Que tuvimos múltiples cantidades de problemas El semestre anterior Y que seguramente interfirieron Y que una propuesta de un entrenador nuevo Es difícil de acoplar rápidamente Sobre todo, notábamos que les costaba a los jugadores Y les costaba asumir lo que nosotros pretendíamos Como en el semestre anterior Pero todo ese trabajo se pudo ubicar en este semestre Porque hicimos pre-temporada Porque incorporamos a algunos jugadores Porque ya lo teníamos digerido Recuperamos a algunos jugadores lesionados también Como Vera, Rupo Ayola, Matías Ayola Más la suma de otros jugadores Que realmente nos dieron una gran mano Y asimilaron lo que queríamos rápidamente Y sobre todo lo que buscamos siempre Un tipo de protagonista Que salga a buscar Que salga a proponer Que salga a ganar los partidos Como precisa esta camiseta tan gloriosa Y es el fútbol que sentimos nosotros Y es el que se siente identificado en los jugadores Así que estamos muy satisfechos Y el agradecimiento grande de los jugadores Que son los que se esfuerzan en todas las partidas Y los que se esfuerzan en todas las partidas Y los que se esfuerzan en todas las partidas Y los que se esfuerzan en todas las partidas